Música Se realizó una feria de vivienda y crédito por parte del Infonavit que instaló un módulo de información en la explanada de la Facultad de Contabilidad de la Universidad de Colima, con el objetivo de orientar a las y los trabajadores universitarios que son acreedores a esta prestación. Música La iniciativa de la Universidad de Colima de traer el Infonavit, que es un derecho, una prestación que da la Universidad de Colima y que nos ayuda a conocer cuáles son los requisitos, el dinero que nos presta el Infonavit para ser de un patrimonio en un futuro. Me parece muy buena idea que Recursos Humanos haga este tipo de eventos, ya que somos muchos de los trabajadores jóvenes que estamos dentro de la universidad, que todavía no contamos con una vivienda o que estamos rentando y que nos gustaría comprar o adquirir una nueva casa con el crédito de Infonavit. Ahorita ya con lo que se acaba de cambiar a pesos, ya nos benefició porque nos reduce un poco el tiempo de paga que tenemos ante Infonavit. Las y los trabajadores universitarios tuvieron acceso al área de crédito, perfilamiento, asesoría y precalificación de los diferentes productos que ofrece este instituto, área de cobranza, aclaración y dudas, entre otros servicios. Música Música